Ayer continuó el baloncesto superior aquí de San Francisco con una gran asistencia otra vez. Fue ya la tercera jornada y por tercera ocasión de manera consecutiva tuvimos una gran asistencia en el pabellón Mario Ortega. Ahí vemos el partido a primera hora. Eso fue un partidazo donde Santa Ana, crédito a ellos, dominaron prácticamente todo el partido, aunque cayeron debajo en una ocasión de unos 8, 10 puntos. Por ahí se mantuvo el partido en el equipo de Máximo Gómez que nunca deja de ser difícil. Pero la victoria finalmente 84-82 frente al conjunto de Máximo Gómez que ahora caen con foja de 1 y 2 en el torneo. Ya llegamos a la primera mitad de la vuelta regular y para entonces el equipo de Santa Ana fue nuestra tercera victoria en igual cantidad de partidos. Una victoria que tiene un gran sabor, Junior Matríguez, porque yo me atrevo a decir. Usted no quiso que yo lo dijera anoche en la transmisión, pero yo me atrevo a decir. No, porque recuerde que en la transmisión no somos... No somos de Santa Ana. No, pero... Somos, pero no debemos expresar. No, 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 claro. No somos parciales. No podemos estar burlando como andan dos panchos por aquí. Tranquilo, tranquilo. Pero generalmente, Junior, es así. Con tres victorias, pues es muy complicado que usted se quede fuera en un torneo donde clasifican tres de cuatro. Eso es verdad, pero todavía no hay clasificación para... No, de manera oficial. Porque todavía los tres equipos que están compitiendo contigo pueden llegar a tres victorias. Como hay una garantía de clasificación es si tú ganas el próximo partido, porque ya con cuatro sí es imposible que tengamos más equipos, más de uno, que pueda alcanzarte. Las posibilidades son muchas, pero todavía no hay nada garantizado ni nada seguro. Y te voy a decir públicamente algo que no me ha agradado mucho, se lo comunicaba tanto a Abriel como a Jeffrey como gerente, que los veo muy gozando, muy triunfalistas. Y eso no es para eso. Todavía falta mucho baloncesto. Yo creo que la inexperiencia de los dos es lo que le ha provocado estar brincando y gozando. ¿Y qué no le vayan a los otros? Cuando uno está ganando... No, la brincadera no es nada, no, no, porque eso es parte de la emoción que tú sientes ahí. Por eso no lo vamos a culpar a ellos. Eso es una emoción que sienten los verdaderos fanáticos, pero... Porque dicen, tú eres fanático o eres gerente. Bueno, las dos cosas, porque tú eres primero para ser gerente, tienes que sentir por esa franquicia. Y no hay forma, yo con eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en estar pasillando tanto, tantas fotos, como si ellos fueran los fanáticos. O sea, están aprovechándose de que manejan las cuentas para estar haciendo eso. Y están burlándose también de una manera inteligente de los otros sin tener que hacerlo. Pues todavía no hemos clasificado ni hemos logrado nada. Usted ganó el campeonato. Ahora, ¿qué falta mambo? Pero ellos lo van a ir aprendiendo poco a poco. Lo que no quiero es que se contagien los demás jugadores, porque eso es peligroso. Debo de sacar en ese partido lo que más me agradó, además de los puntos del policía, que sacó la cara a la hora buena. Fue el aporte del jovencito Juan Luis Betance. ¿Qué clase de juego tuvo ese niño? Viniendo de la banca, aprovechando el último cuarto, lo jugó completo y lo hizo de maravilla. A mí me encantó ver a ese niño que es jovencito, que es una de las piezas que nosotros buscamos para que esté en el grupo. Entendíamos que le estaba yendo muy bien en los torneos de las diferentes comunidades. Y ahí está jugando, aprovechando que su dirigente también es Danilo Jerez, que lo conoce y que ha tenido muy buen desenvolvimiento. Lo de Manny de Villarriba, que se llama Emanuel Morel, pero Manny, cuántos rebotes, cinco o seis rebotes, muy buenos. Claro, no fue perfecto su juego porque en principio se vio bastante mal viendo balones. Pero era un juego difícil, yo creo que cualquier cosa que nos vieran esos jovencitos para ayudar a un Kelvin Peña, que estaba al dolorido de una pierna, me lo dijo temprano. O sea, fue muy responsable el pollito. Y nosotros decidimos jugar con él porque él merecía no estar ahí. Lo mismo que el trabajo realizado por Nelfi de Bares, que se faja defensivamente, la rabia, que ayer no tuvo su mejor juego ofensivo, pero tuvo que exigir un poco más su defensa. Porque fue un juego complicado. Cuando tú enfrentas a Máximo Gómez, tú tienes obligatoriamente que hacer las cosas bien porque ellos te van a martillar fuerte, te van a castigar. Máximo Gómez es un equipo que tiene todo mi respeto y es el campeón de la edición pasada. Y los más ganadores también. Fíjate, Junior, un todo, te iba a mencionar, un guerrero, Kelvin Peña. Incluso ya tú mencionabas, jugando a media capacidad, tenga cuidado con él. ¿Puedo poner más? Jugando a media capacidad y también se lastimó en un momento Kelvin. Y aún así continuó el partido, no fue su mejor encuentro, pero ya todos sabemos las condiciones de él. Antes de pasar con los mejores por Santa Ana, acabé de destacar otra vez la buena actuación que tuvo Deblea Gramonte. Ayer Junior con 23 puntos y 10 rebotes. Un doble-doble para él. Ha tenido muy buenos tres partidos en los que va del torneo. Eso es algo completamente normal. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de baloncesto que tiene nuestra ciudad en estos precisos momentos. Y que viene también de ser el jugador más valioso del torneo pasado en la vuelta regular. Por el equipo de Santa Ana, entonces, otra vez, Brailing, la antigua, fue uno de los mejores. Entonces, incluso tenemos unas imágenes con respecto a eso. Por ahí, 28 puntos para el policía. Se ha visto mucho mejor en los últimos dos encuentros. 28 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. E incluso el partido anterior también le fue muy bien. Me parece que 20 puntos por ahí estuvo el asunto con respecto al joven nativo del barrio Santa Ana. Y entonces, también Maxi Exo, que ha estado de una manera también muy contundente en lo que va del torneo. Otro partido también muy importante para él. No, un juegazo. Sí, está muy bien. Sí, ha sido una de las figuras, Junior, que ha llevado... Ayer, 21 puntos y 20 rebotes. O sea, el tipo acabó ahí abajo del tablero en la zona de la pintura. Ha sido de gran importancia para el conjunto de Santa Ana. Y entonces, ya decíamos que Elvin Peña, con 11 puntos, no fue su mejor partido. 7 asistencias. Pero todo esto, ¿verdad? Producto de que el hombre está jugando a media capacidad. Producto de una lesión en una de sus piernas. Que vuelvo y repito, hubo un momento que también se lastimó. Y aún así, siguió jugando en el partido. Tenemos las palabras que tuvimos la oportunidad de conversar con Danilo Jerez. Después del partido, después de la victoria que nos pone con 3 victorias y 0 derrota. Vamos a escuchar, señor director, las palabras del dirigente del conjunto Santa Ana. Danilo Jerez. Dirigente del conjunto de Santa Ana. Bueno, después de un partido muy intenso, conversamos con el dirigente del club Santa Ana, Danilo Jerez. Danilo, un partido muy difícil frente a Máximo Gómez. Pero finalmente se logró la victoria. Sí, así mismo. Fue un partido que tuvo mucho alto y bajo. Realmente, no fue nuestro mejor partido de hoy. Pero gracias a Dios, la defensa está funcionando mucho. Y también los muchachos jóvenes han entrado por tanto. ¿Dónde tuvo la clave? Tomando en cuenta que hubo un momento donde parecía que Máximo Gómez tenía la oportunidad del partido. Pero finalmente logramos la victoria. Realmente es la actitud de los muchachos. Honestamente, los muchachos. Estas victorias son de ellos. Honestamente, ellos han estado muy intensos. Realmente han querido defender. Y han jugado siempre en equipo sin ningún tipo de egoísmo. Y nuestros dos refuerzos, honestamente, han venido a sumarle a ellos y ayudarlos a los muchachos. Tomando en cuenta que nos ponemos con 3 victorias y 0 derrotas. Eso es una marca muy buena. Tomando en cuenta que nos acerca bastante a lo que podría ser la clasificación. ¿Qué significa para ti como dirigente esto? No, realmente es un aliciente para nosotros. Honestamente, no era bombastar en este lugar para todo el mundo. Pero hemos hecho el trabajo. Nuestro capitán Braille Atlantico también ha hecho un gran trabajo de menos a más en el torneo. Y creo que esta 3 victorias es un premio, honestamente, al gran trabajo que se ha hecho. Tanto desde la directiva, la gerencia y también en dentro de cancha. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Y entonces, seguir invitando a la fanaticada a que se den cita aquí al techado Mario Ortega. Porque esto es de película. Un tremendo espectáculo. Es lo que estamos disfrutando. Bueno, ahí tuvieron las palabras del dirigente.